Hola, soy David Ogun y estás viendo el canal de Casalsas Dance. Hola, mi nombre es David Ogun y usted está mirando el canal de baile de Casalsas. Estás aprendiendo tu movimiento a Casalsas, que es un nuevo estilo de música electrónica. Miro de arriba y ahora vamos a ir por favor, del lado, del lado, del lado, del lado, del lado, del lado... Side to side Rumba Rumba, rumba, macúrala Power Corner Corner Rumba, 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 rumba Triple one mambo One more time Mambo we chicken it Rumba, rumba, rumba Turn Pah Bonsai 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 Bonsai